Y las salas de cine reabrieron sus puertas después de casi un año y sin lugar a dudas, esto es motivo para festejar, ¿o no, Ana? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes desde casa? Bueno, yo estoy sumamente contenta porque creo que es la primera vez desde hace un año que vamos a presentar nuestro micro de cine netamente presencial. Porque finalmente ayer fue un día histórico y reabrió sus puertas Cinemark Santa Fe, hizo lo propio Cine América y quienes están trabajando para poder hacerlo durante el mes de marzo también es la gente y el equipo de IMAX Esperanza. Cinemark Santa Fe vuelve a funcionar con una catarata de estrenos en su primera semana de programación. Toma nota porque estas son las películas que ya se pueden ver en este regreso. Hoy se presentan Tom y Jerry, Trolls 2, Monster Hunter, Scooby, Las Brujas, Tenet, El Secreto del Bosque, La Leyenda de la Viuda, Invasión al Fin de los Tiempos y La Noche Mágica. Además ya se encuentra disponible la preventa para Mujer Maravilla 1984 y Billie Eilish. Otra de las salas de la ciudad que vuelve a funcionar esta semana es la de Cine América, luego de que el reconocido espacio local lograra la aprobación de los nuevos protocolos exigidos. La primera semana de programación en el espacio de Cine Club Santa Fe Sino tendrá funciones el día jueves 20.15 horas, el viernes a partir de las 18 horas y finalizará el sábado a las 17.30 horas. Pantalla Pública es un exitoso ciclo que presentó Ciudad Capital en el que venimos semana tras semana disfrutando de lindos estrenos. Sin embargo se viene una renovada propuesta porque ahora también vas a poder disfrutar de entrevistas con los realizadores de estas cintas. Te contamos todos los detalles. Este viernes continúa la programación de Pantalla Pública 19.30 horas donde se podrá ver la película argentina La Mujer de los Perros. El encuentro será en el Auditorio Federal del Museo de la Constitución en el ciclo de directoras contemporáneas que organiza la municipalidad en el mes de las mujeres y disidencias. La entrada es gratuita con inscripción previa. Llegan los festejos patronales a la vecina ciudad de Santo Tomé. El evento tendrá lugar este viernes a partir de las 21 horas en el Centro Cultural 12 de septiembre. Se proyectará el film de nombre Tomás como parte de la celebración de los festejos con entrada libre y gratuita. El espacio de El Alero, ubicado al norte de nuestra ciudad, invita al ciclo Mujeres y Memorias que tendrá lugar el sábado 19.30 con entrada libre y gratuita. En esta ocasión primero tendrá lugar una entrevista en vivo a distintas personalidades locales. Mientras que el cierre será con un espectáculo de danza interpretado por un elenco integrado únicamente por mujeres de la zona. Se viene Felices los Cuatro, una variante humorística en el que vas a encontrar grandes referentes del humor local. Con entrada libre y gratuita, una muy buena alternativa para este fin de semana. Este viernes habrá una variante humorística llamada Felices los Cuatro. El show será 21 a 30 horas en el espacio de Ulala. Una hora donde cuatro comediantes santafesinas ofrecerán el mejor humor con la actuación de la genia Tati P, quien estará realizando una rutina de stand-up comedy, Luciana Lanza, André Aragón, en el sketch Taquepela. Y como invitado especial se presenta Matías Ramírez con su personaje de La Abuela. Este viernes Carolina Papaleo llega a Santa Fe para presentarse a partir de las 20 horas con su espectáculo Nací Mujer. Será en el escenario de Puerto Plaza de nuestra ciudad. El evento tendrá lugar como parte de las actividades propuestas por el Mes de la Mujer, donde también habrá stands con diferentes propuestas para toda la familia a partir de las 17 horas. Los viernes del mes de marzo continúa la Peña en Paradiso Puerto. El recital tendrá lugar a las 21 horas con el homenaje al chamamé y la presentación estelar del grupo La Folclórica Callejera. El conjunto cordobés, formado en el año 2003, regresa a Santa Fe con su gran repertorio y sus clásicas composiciones. Este viernes llega la Gran Noche Latina en el Amfiteatro Juan de Garay y el Parque del Sur, donde a partir de las 20 horas se presentan los grupos Morena Son y La Sonora Dirce. Desde la recuperación de este escenario para la ciudad, la programación se renueva. La velada será con entrada libre y gratuita y las entradas se pueden retirar en la boletería del Teatro Municipal.